¡Ay, yo ya estoy lista para el salto de la muerte! Julio, ¿cómo estás, Julio? ¡Julio! Lady Cámaras ¿Cómo está? ¿Cómo estás? Estoy todo bien ¡Qué gusto, Julio! Está mortaliza ¡Ay, qué tiene, qué está! Yo aquí, aquí siempre he venido Yo aquí siempre he venido ¿Y a mí qué? Es más, aquí Aquí me senté yo ayer Aquí Aquí estaba yo sentada el otro fin de semana Aquí Aquí estaba yo cada vez que Aquí voy a estar cada vez que se me antoje a mí Yo no tengo problemas con Matita ¡Ay, no! Dios te bendiga, mujer, estás hablando de mí Nadie me está hablando mal de ti Estoy diciendo que aquí yo me he sentado Aquí me voy a seguir sentando cada que se me dé la mal Es más, mira Mira, Marta Licha ¡Ay, no, hombre! Pero, pues, si hablaste pestes de mi hijo Que no hables de mí y en mi propia casa Por si no sabes, aquí vivo yo Yo te voy a decir la verdad Ya estoy cansada Yo voy a seguir con mis bailecitos Ahí para la gente Les agradezco Todo el apoyo que me han dado A todos los que me comentaron para bien Yo ya voy a seguir con mis bailecitos Para que me sigan Si el hormigueo aquel está ya parado Si tu hijo le para el trote Entonces yo nomás sigo con mis bailecitos Pero si le sigue Ahora verás que me sé el caminito Directito a la corte Porque ahí he estado Varias veces ¡Álgame la rebuldancia! Y déjame decirte Que yo soy de valor Y soy michoacana de agallas Pues yo también soy michoacana, mujer Nomás que yo ya soy de Dios Bueno, primero fui de todos Ahora soy de Dios Y mira, Marta Licha Tú piensas que tienes unos buenos hijos Pero ni tragar te dan Ni los dientes te ponen Es más, no tienen ni casa Allá en Michoacán andabas Piscando limón Porque no te avientan Ni siquiera para un taco Porque no tienen Ni en qué caes y muertos Y cuando tienen Son, mira ¿Sabes qué? Tienes una escoria de familia Pues sí, pero pues Aunque tengas más años vividos que yo Estoy más gira Y no te tengo miedo Y no me amenaces Claro que te estoy amenazando Claro que sí Ay no, yo con los de Apatzingán Yo no me metiera, eh Tóquenle la dolorido Como decía Cantinflas No que no Chiquita Pues si yo soy de Apatzingán ¿Qué te pensabas? Soy brava Y me pisas También soy perra Y me pisaste la cola Y déjate piso la tuya Mira Esa martalicha es de puros problemas Pues no miras que es de Apatzingán Pues no miras que es de Apatzingán De Apatzingán Son bravas las personas De Apatzingán Saluditos mi gente Sea por lo que sea Gracias, eh Y gracias por el apoyo Andamos con todo Menos con gente Se voy a siempre Hueso